Alfarero Cuanto Poco a poco me aparté Y de las ruedas yo me alejé La soledad ha sido mi cobija Me hacen tanta falta tus caricias Soy una vaseta quebrantada Soy un instrumento procesado Y aunque él entienda lo que pasa Cristo le da forma a este barro Soy una vaseta quebrantada Soy un instrumento procesado Aunque él entienda lo que pasa Cristo le da forma a este barro Alfarero estás aquí Hoy con mucha pena vengo a ti Sé que hace mucho no te hablo Pero estas queridas ya no aguanto Poco a poco me aparté Y de las ruedas yo me alejé La soledad ha sido mi cobija Me hace tanta falta tus caricias Soy una vaseta quebrantada Soy un instrumento procesado Y aunque no entienda lo que pasa Cristo le da forma a este barro Soy una vaseta quebrantada Soy una vaseta quebrantada Soy un instrumento procesado Y aunque no entiendan lo que pasa Cristo le da forma Soy lo que Dios quería ver Los golpes me hicieron entender Que para ser inquebrantable Primero Dios tiene que quebrarme Soy una vaseta quebrantada Soy un instrumento procesado Y aunque no entienda lo que pasa Cristo le da forma a este barro Soy una vaseta quebrantada Soy un instrumento procesado Y aunque no entienda lo que pasa Cristo le da forma a este barro Esa vaseta soy yo Esa vaseta soy yo Esa vaseta soy yo Alfarero Me levantaste Me restauraste Le diste forma A este barro Tu caras Si tu caras